La pide Ruiti, Albertino juega para Ruiti y ya están en marcha los primeros 45 minutos, la pelota la tiene el Tonito Rodríguez. Justito al piso llegaba Pelaitay, se viene Togni, va Togni, mete el centro por abajo, el rebote que no hay, no la puede meter y termina sacando a Fisone. Terminó sacando a Fisone, mano de Taile Fico ahora, mano de Taile Fico, pero truco para el juego. Ya recibió Taile Fico, mete el centro con Rosca de Zurda, Albertino no la pudo meter, se viene con la pelota Pelaitay al arco. Campania, mira bien Deni, la juega hacia adentro para Pelaitay, Pelaitay hacia afuera entregó la pelota para Montaña. Despeja Pucheta, está con uno menos San Martín, se viene Barco, Erbiti, Gigliotti, palo. Reventó el palo izquierdo de Ardente, qué linda jugada la tiene Barco, se viene el rojo, engancha Barco, va hacia afuera, puede estar en esta el centro de Barco. Ardente, qué remate de Zurda del Gigliotti, rompió el palo. Juega para Rigoni, por el centro, gana Rigoni, se viene Independiente, por afuera Benítez, por afuera Benítez, por afuera Benítez, va hacia adentro, Rigoni al arco. Ardente, mano está hacia afuera de Ardente, para mí iba mejor hacia afuera con Benítez. Y en el centro de Erbiti, al punto penal, peinaron, casi gol en contra, casi gol en contra, saltó Franco. La juega el Torito, el taco de Gigliotti, Rigoni, ardente, rebote, largo, la saca Matia. La pelota está en juego todavía, se viene Erbiti, mete el centro de Erbiti, cerrado Rigoni, ahí está Gigliotti, la pizca de Chuleta. Torito, el despeje de Tagliafico, otra vez arriba para Erbiti, qué peina. Le queda a Rigoni, va, va, Benítez, va, Benítez, lo gana, Benítez, Benítez. ¡Qué palo! En realidad no lo miró, eh. A pegarle Barco, viene el envío de Barco arriba. Ardente, qué volada de Ardente, la sacó por el travesario y terminó el partido. ¡Final! No pudo ganar el rojo en la última.